Atrévete con Javier Cárdenas No lo subáis, no lo subáis que hay que poner primero ahí un poco de yeso No, 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 que no lo subas te he dicho Que ahora viene Marcelino y se lo sube para arriba a él Perdón, me dime Eh, bueno, en el cerco, dando el descansillo, se está, o sea, se está rajando ¿Cómo se va a rajar el descansillo? Hombre, como que lo he visto yo, como que en mi puerta, yo a la hora de abrir la puerta, se me está levantando Pero eso puede ser porque está asentando el bloque, si estos bloques se han entregado en febrero, en marzo O sea, que yo vaya un día a abrir la puerta de mi casa y porque está el piso asentándose, me llegue y no puedo abrir la puerta Pero que no, que no, que no tiene usted que exagerar tanto Es que ustedes, lo primeramente, es un piso de protección oficial Que lo que tendrían que dar ustedes es gracias, gracias a que las cosas se van haciendo poco a poco ¿Cómo que gracias, cómo que gracias? Oiga, que a mí ese piso me ha costado mil dinero Ya, pero es que no es usted el único que tiene problemas Y tendremos que atender a todos, ¿claro? Vale No, es que estamos ya hartos ya de tanta historia ¿Me puede decir su nombre? Sí, coja usted mi nombre Vale Soy Manolo Sánchez No, es que me hace mucha gracia que me acaba de llamar a mí el aparejador Que usted venga a llamar por teléfono a la constructora Que si uno es problema de unos grifos, que hay que poner ahora unos grifos también Hombre, claro que me tienen que cambiar los grifos ¿Qué pasa con los grifos? Espere un momento, espere ¡Paco! Bajarlo abajo, donde el garaje, que hay que pintar No, no, eso no lo tape Si no se me va a dar ni cuenta el tío Venga, dígame ¿Qué pasa con los grifos? Que los grifos me los tienen que cambiar y punto Que yo los grifos los he pagado nuevos El día que vayan a ponerme los grifos al día siguiente los voy a cambiar Porque me los voy a meter por el culo Porque no se paga nuevos Tú no sabés lo que estás diciendo Hombre, salí al agua por el desagüe Y eso no se llama, eso lo he arreglado yo Pues si tanto sabes de construcción Haberte hecho tú la casa y no toques los huevos a la gente Es lo que tienes que hacer Que sois nada más que estos iguales Os regalan los pisos y estáis protestando La pena es que no os quedáis en la calle Sí, y la pena es que no te quedas en la calle tú Desgraciado, que estáis nada más que complicando la vida A la gente que somos currantes No insultes, empezando por ahí No, yo no estoy insultando Que sois unos muertos de hambre Que os han regalado la protectora oficial de la vivienda La protección oficial Y estáis venga a llamar aquí jodiendo a la marrana Ve a llegar con una piqueta a la puerta tuya Y te la voy a tirar abajo y te la voy a hacer nueva, hombre No creo que tengas jodido Vea, escucha un momentito Escucha un momentito Tengo que ir allí porque tengo que arreglar ahí del segundo Tengo que también hacer una cosa Voy a subir y te voy a tirar la puerta abajo A ver si tienes lo que tienes que tener No creo que tengas jodido No, es que esta venga a llamar a la constructora Que no creo que tengas jodido Yo nada más que te digo una cosa Que no vuelvas a llamar a la constructora ¿Por qué? Porque me estás complicando la vida Y soy el encargado No, no, es que ahora mismo voy a llamar, hombre Pues como vaya para allá te voy a arreglar el radiador Pero a tortazos Sí, o a lo mejor me comen la p*** Por lo que tú quieras Que estoy hasta los huevos ya de tanta gentuza De tal manera está mi jefe aquí Que lo está escuchando Y te la voy a pasar Venga, pásamelo Pásamelo, listos Venga, listos Regalan los pisos Esto encima están aquí Que te vayas tú Que te vayas Que te vayas ya por allá José ¿Qué? 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 ¡Celastro! ¡José! ¿Qué? ¿Cómo estás? Que soy Isidro Montalvo del programa 3B Telecadena Día Mira a tu hermana como se las gasta ¿Cuándo, José? ¿Isidro, Isidro? ¿Ves cómo se iba a caer? Ya lo sé, Cristina Lo que pasa es que tienes un hermano que tiene un corazón muy grande Otro es un ir aliado con la piqueta ya Bueno, escucha, José Dime Cristina, un besote muy grande a los dos ¿De acuerdo? Venga Venga, un abrazo a los dos Chao, chao, chao Cada mañana ACBC En Cadena Vial En Cadena Vial ACBC Con Javier Cárdenas Diga Muy buenos días Quisiera hablar con el señor Don Rubén O en su contrario Pues la señora Doña Gabriela Sí, esa habla Muy buenos días Le llamo de la compañía de seguros Y bueno, vamos a ver Porque soy el perito general del departamento Ustedes tuvieron un robo el día 24 del 12 del 2008 En su domicilio, ¿verdad? Sí Bien, pues a partir de ahí cuénteme, por favor A partir de ahí hice la denuncia Después llamé al seguro El seguro vino El perito vino El seguro, todo Antes que me pusieran la puerta Como tardaron tres meses Me volvieron a entrar Porque la puerta estaba Con cuatro maderas Que había puesto en el carpintero Sí Han sacado los caños del baño Las tuberías Usted dice que la denuncia Bueno, los que están Los que están puestos ahí Entonces estamos hablando De que son dos robos consecutivos Y aparte de este último robo Es que ya se meten en su casa Y se la llevan hasta las tuberías Del piso Sí Es un robo muy extraño Porque que se lleven unas tuberías De un piso Me parece muy fuerte A no me vengan a decir Que eso es muy raro Este robo ¿Por qué no? Sí, porque estamos hablando De un robo, señora Que me estamos a ver Vamos a ver Primeramente vamos a ir por partes Porque la ve usted Una persona que está un poco perdida Primeramente No, no A mí no me falta respeto Porque yo no estoy perdida Estoy bien cuerda Porque ya estuve hablando Con un montón Me tendré que me viene a decir Sí, mañana te llamo Me permite, por favor Porque si usted A mí me hubiese puesto La puerta Rápido Esto no hubiese pasado Me permite, por favor Bueno, a ver Vamos a ver Bueno, a ver, no Porque tampoco tengo Bueno, y no me falta respeto No, no, yo a usted No le estoy faltando el respeto Simplemente le estoy diciendo Que primeramente usted Lo que tiene que hacer Es informarse De cuáles son las condiciones Que tiene su seguro Y en segundo lugar ¿Qué persona será usted, señora? Para sabiendo que está El piso En las circunstancias que está Y pasar dos meses y medio Y no ser capaz Usted de poner una puerta Aunque luego el seguro Tengo que abonárselo ¿Qué me estás contando? No, ¿qué le me están contando, señora? No, que son ustedes Todo lo que son Que van ustedes Nada más que a chupar A los seguros Ah, ¿sí? ¿Usted piensa eso? Hombre, por supuesto Y también yo no tengo más nada Que hablar No, una cosa, una cosa Una cosa, una cosa Vamos a por ella otra vez Vamos a por ella Ah, no, me está llamando a vivir Vale, cógelo Y ponlo en En altavoz No, pero aténdelo Y tomale el nombre Tomale todo Porque después van a decir Que te hablaron Y que vos lo mandaste a la mierda Y no te van a querer pagar Venga, saludo Muy bien, muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Hola Me ha cortado usted el teléfono Sí, me ha cortado ¿Por qué? ¿Qué pasa? No pasa nada Pero me parece Que estamos hablando De una conversación Bastante importante Porque tengo aquí Un dinero para darla Que son 250 euros Pero esos 250 euros No hago ni saber qué No pongo ni siquiera dos caños Sí, le voy a hacer yo La reforma del piso entera Señora, por favor Vale ¿Usted cómo se llama? Don Juan Carlos Sánchez Juan Carlos Se piensa usted que me da miedo Usted a mí No, a mí tampoco Ah, bueno No, es que está usted muy chula Ah, sí, yo sé Está usted muy chula, sí Para querer cobrar Una liquidación de seguro Bueno, donito Hasta luego Adiós Un segundo, un segundo La madre que parió Cógelo tú ahora Cógelo tú ahora Sí, habla tú Habla tú Hola Sí, Gaby Sí No, que te ha llamado el piso ¿Quiere saber qué le ha pasado? No, ahora me volvió a llamar Dice, usted está re chula Dice, ¿cómo te llamas? Sí, Juan Carlos Rodríguez Ahí lo anote Dice, ah, pero que a mí no me da miedo Claro que no me da miedo Claro que usted no me da miedo, señora Mira Sí, es que usted, señora Quiere usted cobrar Una indemnización del seguro Que no se la voy a pagar Porque usted es una teatrera Bueno, hazte lo que quiera Le digo, tío Pero si usted es una mentirosa Vaya Vamos a llamar otra vez Dile que es una broma ya tú Mira Sí, Gaby Sí Qué día, día ¿Qué pasa? Pero no Si me sale el tío este de vuelta Y me sigue insultando Ah, encima 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 ¿Pues sabe qué? ¿Tiene que hacer ahora? ¿Qué? De ahí te un rato Puedes hacer una broma para la radio ¿Qué hija de p***? ¡Ya! ¡No poté, Gustavo! ¡No poté! Me está pasando una broma ¡Gabriela! ¡Te voy a reventar! ¿Cómo estás, bonita? Soy Isidro Montalvo Del programa Atrévete de Cadena Díaz Que te estamos gastando una broma De parte de tu cuñado Y sí, te cae como la mejor Me tiembla hasta el último pelo ¡Ay, qué bueno! Un besote muy grande a Argentina Gracias Gustavo, un abrazo muy grande Venga, gracias Un abrazo Un beso a los dos ¡Chao! ¡Chao, chao, chao! En Cadena Díaz Atrévete Con Javier Cárdenas En Cadena Díaz Atrévete Con Javier Cárdenas Dígame Buenos días La señora Magdalena Sí, soy yo, ¿quién es? Hola, buenos días Le llamamos de la Seguridad Social Sí, dígame Vamos a ver Usted ha solicitado Porque quiere una ayuda Para su madre Que se encuentra En una situación De atención Por su edad De dependencia total Vamos Pero claro Estamos valorando Y yo le cuento Nosotros estamos dando ayuda Pero a personas Que por circunstancias Laborales Se encontraran En desempleo Pero estamos hablando De que en su casa Están entrando Tres sueldos Es que mis hijos No viven conmigo Están aquí empadronados Pero yo estoy independiente Ya, pero están empadronados En su casa Sí Es que según la inspección Que me están mandando De la Junta de Andalucía Del Ayuntamiento De aquí de Córdoba Estamos hablando De que en su casa Están entrando Tres sueldos Entonces, claro Usted no puede pedir Una ayuda Para un familiar Cuando se están metiendo Tres ingresos En su domicilio Yo no tengo Tres ingresos En mi casa Tengo el ingreso De mi marido Y yo no puedo Trabajar Porque estoy Pendiente de mi madre Pero señora Que nosotros No estamos discutiendo Como Ministerio de Sanidad Que usted No esté haciéndose Cargo de su madre Pero nosotros No podemos mandar A la Junta de Andalucía A que usted Se le pague ahora Un dinero Todos los meses Por esa atención De su madre Sabiendo que en su casa Señora Están tres sueldos Entrando Yo no sé A mí Yo lo que usted Me dice a mí Si lo tengo aprobado Lo tengo aprobado Si no lo tengo aprobado Pues no lo tengo aprobado No, pues entonces Claro, usted está Probando suerte A ver si usted Engaña al Ministerio De Sanidad No me diga usted Que no Pero señora Si me está usted Diciendo que ha solicitado Y que dice usted Que si se le da el dinero Bien Y si no se le da Pues no pasa nada Porque Bueno, pues tendrá usted Que joder Pero usted Tendrá también Que entender Que usted Intenta En el fondo Sacar un dinero Al Ministerio de Sanidad Porque usted Sabe perfectamente Que bien Esos tres sueldos Que tiene usted En su casa Más lo que le demos nosotros Ustedes A saber si no se van a hacer Un chale por ahí A ver si me entiende Si, un chale Me viene de vacaciones En el Caribe No es que no lo demás Un chale Si con piscina Climatizada y todo No señora Usted tiene que comprender Que nosotros Como Ministerio de Sanidad Tenemos que investigar Hasta el último momento A quién se le da el dinero Y usted tiene que reconocer Señora Que hay muchos casos Que hay gente Pues que está Con dependencias O a bingos O a juegos De tragaperras O muchos A bingos A bingos A bingos Madre mía A bingos A bingos A bingos Eso es lo que tenían ustedes Que investigar a la gente Sí pues Pues investiguen a mí Investíguenme a mí Que van a buscar El chaco que se van a llevar Pero señora Usted cree Usted cree Que lo que usted Está haciendo De intentar engañar Al Ministerio de Sanidad Usted cree Que en su conciencia Queda bien esto Que yo no estoy Engañando a nadie Pero como puede usted Decir que no está Usted engañando Y usted está diciendo Que sus hijos No viven en casa Cuando viven en casa Si está todo controlado Señora Mire usted Mis hijas son independientes Su hija vive en su casa Y su hijo vive en su casa Porque tenemos puesto Un inspector Y lo estamos viendo Entrar y salir A su hija Y su hija reparte pan Y está controlada Y su hijo trabaja De albañil Y está controlado Y su marido Trabaja en una empresa De mantenimiento Y está controlado Entonces ¿Dónde quiere usted Ir a engañar? Y tú A la hicimos ¡Calo! Ay, que me lo has dado Que me lo has dado Mamá ¿Qué? Isidro A la genial Tú has quedado con ellos Pero vamos Que le he dicho Que lo oyes todos los días Y que Sí, todo Lo viste a Paqui Peña Cuando estuvo en esta pasando Un beso a Cárdenas, ¿eh? Ah, un besote muy grande a Cárdenas Por supuesto que sí Dime Le he sentido muchas veces Decirle a su madre Que a su madre Es cordobesa Por supuesto que sí Se nota un montón Porque esa gracia Tiene que venir a algún sitio Y otra cosa que te voy a decir Madalena Y se le he dicho a tu hija La zona de España Donde más mujeres guapas Si hay por metros cuadrados Eso por qué no has visto a mí Ay Que me has dicho Que estás hecha Un tesoro Estás hecha Madalena Un beso Isidro Un besote muy grande Que me encanta Isabel bonita Un besote muy grande Y espero que Y espero que vuestra abuela Se mejore ¿De acuerdo? Encantada Un besote a las dos Chao 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 Con Javier Cárdenas